La comunidad requiere respuestas concretas sobre el avance de obras y cuándo será entregada la reposición del hospital en Chaitén. Por el momento, según lo señalado por el consejero regional de Palena, Fernando Hernández, existe incertidumbre sobre el tema. Efectivamente, este proyecto nosotros deberíamos llevar un avance mayor a lo que hoy día se ve en terreno y nos preocupa porque lo que más quiere la comunidad es tener un hospital finalmente y no estar con los dimes y diretes si esto se va a terminar anticipadamente, si la empresa se va a ir. La serie de problemas que hemos tenido durante todo este tiempo. Por lo tanto, se le ha pedido información y también certezas en relación al proyecto del hospital y pidiéndole también que tengan una proactividad al servicio de salud para que efectivamente se cumplan los plazos y no tengamos nuevamente problemas como lo que ocurrió en diciembre del año pasado de que la obra se paralizó. Desde la dirección del Servicio de Salud de Loncabí se reconoce que ha existido lentitud en el avance de las obras, lo que, sin embargo, señalan, ocurre con todas las obras que se han reactivado en el país. El retraso es de un 12%. Para una causal de término anticipado de contrato, los retrasos tienen que ser de un 30% según base. Por lo tanto, nosotros no tenemos causal para poder poner un término anticipado del contrato. Estamos esperanzados en seguir con la empresa, ya que es la voluntad también que nos han dicho sus gerentes. Ellos quieren continuar a pesar de todos los problemas que han tenido con otras obras también y es lo que nosotros también estamos confiados. Lo que hicimos también como insumos para poder tener y tomar una buena decisión respecto de este contrato es proyectar al mismo ritmo del lentecimiento que tenemos hoy día, con la misma situación, nosotros en el mes de enero podríamos recién tener un 30% de retraso. Lo que esperamos revertir. No queremos seguir este ritmo, queremos aumentar el ritmo de construcción. Bárbara del Pino añadió que existe constante acercamiento con los representantes de la empresa antes e incluso con visitas a terreno para constatar lo que sucede con la obra. Además, hay necesidad de agilizar el proyecto, que es de suma importancia para mejorar la calidad de atención a la gente, no tan solo de Chaitén. Es complejo porque hoy día se está haciendo un hospital en la estructura donde está el hospital que está operando. Por lo tanto, todas estas obras influyen obviamente en lo que es el trabajo mismo, en lo que ahí se hace. Por lo tanto, hoy día se requiere avanzar en los tiempos que se había planificado y no como se está ocurriendo actualmente, que uno ve que los procesos van muy lentos y los recursos sí están disponibles. La obra, recordemos, se reactivó a fines de febrero, tal como se estableció en el compromiso contraído con la mesa de Chaitén.